Continuamos aquí en Ojalá, ahora hablaremos de integridad. Dejamos a la seguridad social por un momento y nos vamos a un aspecto importantísimo del gobierno del Estado, que es el de la ética y la integridad gubernamental. Hace un tiempo el gobierno dominicano tenía lo que se llamaba la comisión, comisión de ética e integridad. Esto evolucionó y se convirtió en la dirección general de ética e integridad gubernamental, donde está actualmente dirigiendo el doctor José Joaquín Vido Medina. Ha sido Vido Medina quien nos ha enviado a Rafael Alberto Basora, que es el encargado del Departamento de Ética e Integridad Gubernamental, en este caso. Usted, cuando oye hablar de ética e integridad, se preguntará qué es eso, con qué se come. Pues bien, es importante que usted sepa que en la administración del Estado en los últimos años, estos son temas fundamentales que tienen que ver con el manejo transparente de los recursos del Estado, con la gestión transparente de los procesos en el Estado, con el gobierno abierto, como se llama, así es, etc. Es decir, temas fundamentales para la ciudadanía, aunque la gente sienta que son un poco como aéreos, porque no ven cómo aterrizan. Pero sí, tienen una manera de aterrizar que nosotros todos la tenemos que ver y sentir de alguna manera. ¿Verdad, Rafael? Bienvenido a Ojalá y cuéntanos qué se cocina en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y qué debe entender la gente cuando le hablan de ética y de integridad gubernamental. Muchísimas gracias por la invitación en esta mañana de una semana corta pero intensa. Y siempre es oportuno hablar de ética, siempre es oportuno hablar de integridad y por qué no venir al programa gubernamental para hablar de eso. Hay una ecuación que se ha diseñado para denominar la integridad, una forma cuantitativa para saber qué es esto. Y es eficiencia, competencia, ética sin corrupción. Esa es la forma más científica de poder saber y poder evaluar si en un organismo, si en una organización, si en un grupo de personas que tienen un objetivo están actuando de forma íntegra. Y eso está desarrollando el gobierno del licenciado Danilo Medina con esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y quiero conectar con un elemento que conversabas con el entrevistado anterior, mi compueblano y tocayo, Rafael Pérez Modesto, de que hablamos de desarrollo. Con esa frase terminaron la entrevista y hoy nosotros estamos frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Bernardo Klisberg dice, más ética, más desarrollo. Definitivamente para que podamos hablar de desarrollo y un desarrollo sostenible que pueda prolongarse en el tiempo, tenemos que hacerlo sobre la base de la ética. Y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es una de esas instituciones a través de las cuales el gobierno dominicano quiere propiciar ese desarrollo que no sea un desarrollo que puede enfrentarse a riesgos y la corrupción es un riesgo de ellos. ¿Qué están haciendo desde la Dirección General de Ética e Integridad para hacer del gobierno o del Estado más bien, más bien del Estado, un Estado cada vez más ético, un Estado por lo tanto cada vez más eficiente y más transparente? ¿Cuáles temas se trabajan allá? En nuestra organización, y como bien usted mencionaba, hemos evolucionado, ya no solamente tenemos esa entidad asesora que se concentraba en la parte educativa, sino que la Dirección General de Ética es un organismo ya fortalecido, que ha adquirido cierta madurez. Y eso lo hemos logrado a través de un decreto, el 486, que nos da nuevas responsabilidades, nos da nuevos compromisos y uno de ellos es el gobierno abierto. Un gobierno abierto exige obligatoriamente un gobierno más transparente y hablando de transparencia estamos hablando de un gobierno que no espera que el ciudadano solicite información, sino que la coloca allí para propiciar más participación. Un gobierno más robusto depende mucho de los niveles de fortaleza de su democracia y la democracia sin participación no es posible. Y nuestra ciudadanía necesita de información para participar con calidad y eso logra nuestra institución a través del gobierno abierto, que es uno de nuestros pilares fundamentales. Y para que la información pueda ser de calidad, tiene que ser honesta, tiene que ser una información que el ciudadano pueda confiar en ella y la garantía de que esa información cumpla con esas cualidades lo da la integridad. Ya no solamente estamos volcando en nuestros portales información cualquiera, etérea, sino que tenemos un ciudadano que está más concientizado de lo que requiere. Y por eso tenemos esos dos fuertes que nuestra institución desarrolla, la transparencia, la vigilancia de los niveles de transparencia de las instituciones públicas. Tenemos también todo un catálogo amplio de programas educativos, porque si bien tenemos de un lado la transparencia, pero como dirían autores, tú puedes transparentar maliciosamente lo que tú quieres que se vea, pero el contrapeso de eso lo da la integridad. Y por eso nosotros tenemos más de 300 comisiones de ética que están presentes en todas las instituciones públicas, que son la garantía de que nuestros servidores públicos van a actuar de la mano de principios y valores éticos, que son la fortaleza de los programas de integridad gubernamental. Tan pronto llegó ahí el presidente de la República, en agosto del 2012, él emitió un decreto, un decreto importantísimo, que es el 499.12, si mal no recuerdo, 499.12, que llamaba precisamente a todo el funcionariado del Estado a rendir cuentas muy claras. Impedía una serie de prácticas que se venían haciendo aquí, el uso de las tarjetas de crédito, los viajes, regulaba todo aquello, y además prohibía la compra de vehículos nuevos, prohibía también las fiestas, las no sé cuántas, o sea, una cantidad impresionante de actividades que fueron comunes en el Estado, habían sido comunes hasta ese momento. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental ha dado seguimiento a lo establecido en ese decreto por el presidente. Claro que sí, y no solamente eso, que el presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nos dio un instrumento para poder hacer eficaz la vigilancia de ese decreto, y sentó un precedente, ha desarrollado un nuevo paradigma de lo que es el compromiso ético de los funcionarios de alto nivel, y eso lo tenemos en el Código de Pautas Éticas. O sea, no solamente manda una línea de austeridad, de control en la gestión pública con ese decreto que usted menciona, sino que también fortalece, robustece eso con un compromiso moral del funcionario de alto nivel, y eso lo manifestó en ese Código de Pautas Éticas. Recordamos ese primer Consejo de Ministros Ampliados, en donde el presidente Medina presenta ese Código de Pautas Éticas, es el primero que lo firma, y estamos hablando de 18 pautas, 18 pautas que van desde cumplir exhaustivamente la ley, hasta asumir compromisos morales, de no utilizar la institución para beneficiarse, de abstenerse a estar envuelto en conflictos de intereses. O sea, estamos hablando ya no del típico Código de Ética Institucional, sino un código personal que asume el funcionario de alto nivel, y eso va de la mano de ese decreto. Y son esas comisiones que acabo de mencionar, esas comisiones de ética pública que están integradas por servidores públicos de la organización, servidores de carrera administrativa, que deben vigilar periódicamente que ese código, que ese decreto, y toda una serie de otras normas que van sobre esa misma línea, pues que se estén cumpliendo. Y para eso tienen el soporte de la dirección de ética. A las comisiones de ética y de integridad gubernamental, el presidente también le agregó un elemento importante, que fueron las comisiones de veeduría. ¿Ustedes también trabajan con esas comisiones de veeduría de alguna manera? Las comisiones de veeduría son un ente externo a las instituciones, porque las comisiones de ética son de las instituciones. De servidores públicos. Exacto. Pero las de veeduría están constituidas por personas que no son de las instituciones, sino que son de la sociedad civil. ¿Ustedes también le dan acompañamiento o de alguna manera a esas comisiones o reciben información de esas comisiones de veeduría? Sí. Hay una comunicación de doble vía, porque estas comisiones de veeduría producen el resultado de una evaluación principalmente de procesos de contrataciones públicas. Hay una vinculación más intensa con la Dirección General de Contrataciones Públicas, pero ya hemos tenido experiencia en donde comisiones de veeduría han tenido algún obstáculo para recibir información y ahí entra la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Porque el mismo principio que te manifestaba en principio de que la participación depende de calidad de información, igualmente ellos ejercen una labor de control y para eso necesitan información de calidad y la Dirección de Ética le apoya en eso. Ustedes, por lo tanto, son un instrumento de apoyo a las comisiones de veeduría. Sí, nosotros estamos ahí para cualquier obstáculo que necesitemos superar. La Dirección General de Ética debe apoyar tanto a las comisiones de veeduría como a cualquier ciudadano que sienta lacerado ese derecho fundamental de acceso a la información pública. ¿Cómo acompaña esa Dirección de Ética y de Integridad Gubernamental a las instituciones del Estado? ¿Cómo les da seguimiento a que sean instituciones realmente transparentes? Sí. Realmente transparentes. A que lleven a cabo procesos realmente transparentes también. Porque tengo la impresión, por el contacto que he tenido con algunas instituciones del Estado y con sus comisiones de ética, que en algunos sitios son comisiones un tanto decorativas. Están ahí y hacen un determinado trabajo, pero podrían hacer más. La realidad es que pueden hacer todavía mucho más para que las instituciones sean realmente transparentes y estén realmente fiscalizadas, vigiladas. Juan Bosch decía que bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Decía Juan Bosch, y hay que repetirlo, bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Y la gente necesita sentirse vigilada. Sobre todo que estamos y venimos de una cultura. Una cultura. La cultura dominicana es la cultura de que tú llegaste a un puesto del Estado, ahí tienes tu oportunidad, te hiciste. Ahí te hiciste porque esa es tu oportunidad. Esa es la cultura que tenemos. No solo en el Estado, sino fuera del Estado. Que hay que hacer también un trabajo con la gente. Un trabajo con la ciudadanía. Para que la ciudadanía cambie también su forma de ver las cosas y participe más en esos procesos. Ustedes tienen también formas de ir a la ciudadanía y de hacer que la ciudadanía vaya cambiando también esa misma cultura y esa percepción que tiene del manejo de la cosa pública. Claro que sí. Bueno, me das muchas ideas que debo desarrollar, pero brevemente porque el tiempo en televisión es corto. Sí, obligatoriamente nosotros como organismo tenemos un compromiso institucional de monitorear y apoyar a las instituciones públicas a mejorar cada vez más sus índices de transparencia. Estamos hablando de una ley 204, data del 2004, y que nos ha enfrentado a un nuevo paradigma de gestión pública. Y si comparamos la realidad que teníamos en el 2004 con la que tenemos hoy, tenemos radicalmente una realidad totalmente distinta. Y eso lo podemos ver cada mes que nosotros evaluamos los portales de transparencia de las instituciones públicas y el funcionamiento de sus oficinas de acceso a la información. O sea, nosotros invitamos a la ciudadanía a que puedan acercarse a nuestra institución para que puedan ver cómo funciona ese acompañamiento directo que tenemos con las instituciones públicas y cómo ha mejorado satisfactoriamente esos índices de transparencia. Hay que saber que nosotros tenemos dos tipos de transparencia. Esa transparencia activa que es reactiva de la institución, que no espera que el ciudadano solicite información. Podríamos pensar, bueno, yo por edad no puedo darte esa información directamente, pero mis padres y mis abuelos me decían, pero eso era impensable ir a una institución 40 años atrás a solicitar la nómina. Hoy nosotros la tenemos a un clic. Y si la queremos tener con más datos, la podemos solicitar y en 15 días no la tienen que suministrar. O sea que sí, nosotros hemos tenido una evolución positiva y para eso tenemos leyes y tenemos instituciones que tienen que velar por ese cumplimiento. Ciertamente que también nuestra sociedad ha evolucionado y tiene que evolucionar más. O sea, nosotros estamos frente a una realidad que no podemos negar. Y es de que el gobierno, el Estado, se tiene que pensar como lo que es, como un medio para proporcionar mejores y mayores servicios en favor de la ciudadanía. Somos servidores públicos, no somos empleados públicos, no somos comerciantes públicos. Y yo siempre digo, y lo compartí la semana pasada en Palacio Nacional, si un reto tiene hoy la ética, es reconciliarse con la política. El profesor Juan Bosch siempre lo decía, fueron ramas de la filosofía que nacieron juntas pero que por alguna razón pelearon y no se han vuelto a encontrar. Nosotros como servidores públicos tenemos que hacer reconciliar la ética de la política, que no se vea la política solamente como un instrumento de llegar al poder, sino también que tiene como contrapeso la ética. Porque el ser humano lamentablemente tiene esa condición propia de buscar provecho por la vía más corta. Es algo de la naturaleza, aunque la filosofía tiene autores que van en contra de eso, pero sí vemos que hay una tendencia del ser humano a que cuando no se siente controlado, y bien usted lo dice, a mayor control, menores niveles de corrupción, menores niveles de desvío. Y ciertamente las comisiones de ética, todos los instrumentos que tiene nuestro gobierno, ahí nosotros tenemos frente todo un sistema de control interno, todo un sistema de transparencia que viene a colocar diques técnicos y morales, muros de contención, para que quien encuentra la oportunidad de desviarse, pues tenga dos controles, el técnico, pero también el moral. Y usted me preguntaba, ¿qué tenemos como instrumento para llegar a la ciudadanía? Bueno, la celebración que teníamos la semana pasada, el Día de la Ética Ciudadana, es uno de los ejemplos por excelencia de esfuerzos que tenemos, instituciones gubernamentales con entidades de la sociedad civil. Nosotros tenemos en la figura del prócer Ulises Francisco Espaillat, la referencia que tomó el Estado para instaurar un Día de la Ética Ciudadana. Todos los 29 de abril se toma como referencia a la llegada al poder del prócer Ulises Francisco Espaillat, que fue un paradigma para el servicio público, reconocido por prohombres del momento, como Hostos, que lo llamaba la excelencia personificada del servicio público. Y tenemos en ese Día de la Ética, que hoy ya tenemos toda una semana de la ética, actividades que van dirigidas a tres focos fundamentales. Estudiantes de educación primaria, por eso tanto el Ministerio de Educación, como el Consorcio de Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desarrollan toda una campaña durante todo el año, pero que se intensifica en esta semana, dirigida tanto a estudiantes de básica, de intermedia, como a educadores cívicos, a profesores. Durante toda la semana nosotros tuvimos una serie, un programa bien fuerte de actividades en varias provincias del país, llevando, como yo le llamo, esta buena nueva, que es la ética. Pero también nosotros llegamos al nivel universitario, a los servidores públicos, y hay muchas cosas que hemos hecho, pero también por delante muchísimas oportunidades que son retos nuevos que tiene la Administración Pública para que la ciudadanía tenga mayor confianza en nosotros. Mira, Rafael, el Presidente de la República hablaba anoche, creo, en alguna entrevista que le hizo al periodista, si mal no recuerdo, y decía que la actual campaña electoral en la que él mismo participa como candidato presidencial es una de las campañas más limpias probablemente que hayan ocurrido quizás en los últimos 30, 40, 50 años en la República Dominicana. Y decía él que desde el primer momento dio órdenes de congelar las nóminas del Estado, por ejemplo. Terminante también orden de que no haya ni el más mínimo asomo de utilización de bienes del Estado en campaña electoral, junto con la congelación de las nóminas. Y, en fin, hablaba de una cantidad, una serie de medidas que dispuso la Jinaú. Muchas de las actividades de entrega de vivienda, etcétera, ayudas del Estado, todo eso fue paralizado hasta que pasen las elecciones. ¿Hay la dirección de ética y de integridad gubernamental? ¿Le ha dado seguimiento también a la campaña electoral? ¿De alguna manera le da seguimiento? Sí, no, no. Ciertamente uno quisiera tener... Sería un instrumento en ese caso de la Junta Central Electoral y de instituciones que hacen este tipo de trabajo. Sí, sí, pero aun cuando la Dirección General de Ética no tiene, y yo quisiera que tuviéramos cada vez más potestades, comparto siempre con mis compañeros, con nuestros directores, que en la Dirección de Ética, viendo otros modelos en la región, pues pudiera tener cierta vinculación con el proceso electoral, pero hay que reconocer que todavía estamos en el ámbito gubernamental. Sin embargo, tenemos ahí la Contraloría General de la República, que es un órgano reaccionario de control de todo el aspecto administrativo y financiero de la Administración Pública, y sí, uno tenemos, y eso da mucha confianza a la ciudadanía, una Contraloría General de la República fuerte, más activa, con más instrumentos, y eso es un resultado del apoyo que el licenciado Danilo Medina ha brindado a ese organismo. Y también tenemos ahí la Junta Central Electoral, que definitivamente es el órgano fiscalizador de todos estos elementos. Sí me gustaría mencionar, porque hemos presentado la semana pasada el plan de gobierno del próximo cuatrenio, y qué bueno que la ciudadanía hoy tiene forma de acceder a esos documentos que ofrecen sus candidatos. En ese plan de gobierno del licenciado Danilo Medina hay varias propuestas interesantes. Una de ellas es seguir fortaleciendo la Contraloría General de la República. Otro elemento importante es institucionalizar esas comisiones de veeduría que ahorita mencionábamos. Están creadas por un decreto y el resultado ha sido satisfactorio, y por qué no mantenerlas, prolongarlas en el tiempo. Pero también hay otros instrumentos que tienen que ver con esta lucha contra la corrupción. Estamos hablando de una ley de protección de denunciantes y de testigos. Uno de los principales obstáculos que enfrenta el denunciante de buena fe es el de no sentir garantías de que no puede enfrentar represalias a su denuncia. Y eso te puedo asegurar que dará un brinco cuantitativo en el aumento de las denuncias cuando nosotros dispongamos de una ley que le dé más garantías a la ciudadanía. Y eso está en ese plan de gobierno. O sea que nosotros estamos frente a una serie de propuestas que no solamente responden a la intención del candidato, el licenciado Danilo Medina, sino también al resultado de estudios y de diagnósticos que han identificado muchas de las cosas que necesita nuestro pueblo para seguir el camino del desarrollo sostenible. Rafael Alberto Basora, de la Dirección de Integración y Ética Gubernamental. De ello hemos estado hablando. Y la idea es que se fortalezcan estos mecanismos institucionales de fiscalización, de veeduría, de supervisión de todos los procesos del Estado. Tú lo decías ahorita, solamente el hecho de tener todas las nóminas, las nóminas públicas en sentido general, vamos a decirlo así, a un clic. Es decir, usted puede entrar en la página de cualquier institución del Estado. Yo creo que todas ya tienen publicada la nómina o su nómina. Solamente el hecho de que podamos acceder a esas nóminas de las instituciones es un acontecimiento sencillamente impresionante, porque hasta hace poco las nóminas eran un secreto de Estado, eran un secreto. Solamente eso es ya un acontecimiento en la República Dominicana. Pero estamos tan acostumbrados a ver nada más que todo lo malo, que bueno, entonces se nos va el tiempo mirando todo lo malo y no vemos todo lo bueno que hemos conseguido y todo lo bueno que se está consiguiendo. Nos falta poco, nos falta poco para llegar al Estado que queremos llegar, al Estado ideal, casi ideal, pero vamos camino a él. Y ustedes son parte de ese trabajo, porque ustedes están como la hormiguita, reuniendo permanentemente a todas las instituciones del Estado, a todos los empleados, para pensar, para actuar y para reflexionar sobre ética e integridad. Pero sobre todo están vigilando. Vigilando. Y somos vigilados. Todos esos procesos los están ustedes acompañando ahí. Gracias a Rafael Alberto Basor, de la Dirección General de Ética y Integridad Gubernamental, por estar aquí con nosotros compartiendo temas tan importantes como este. Usted quédese ahí, porque hay todavía muchísimo más aquí en Ojalá, y Ecomundo llega pronto, así que no se muevan. ¡Gracias!